Las causas judiciales que parecen acercarse ley, según algunos medios por lo menos, sus expectativas políticas, la relación con el gobierno, el pacto social, todo será parte de una nota con agenda abierta que hemos concertado con el secretario de la CGT. También vamos a hablar de la vivienda y de un plan nacional de creación de suelo urbano, que es una de las iniciativas más importantes e interesantes con las que he tomado contacto en los últimos tiempos. Ya verán ustedes de qué se trata y cuánta ilusión genera la posibilidad de que esto llegue a lo más alto del gobierno nacional para que efectivamente se pueda convertir en una solución. Pero no podemos empezar el programa sin mencionar estos últimos episodios. El país se aprestaba a disfrutar de la noche buena, de la navidad, Hay algunos indicadores económicos que por lo menos en tiempo presente levantan el ánimo de lo ocurrido en el 2010 y con respecto al 2011, pero en constitución se dio este caso en el que 100, 150 personas promovieron este tipo de incidentes en nombre de cientos de miles de trabajadores que naturalmente buscaron otra manera de irse, como documentaron todas las imágenes televisivas, quedando solamente aquellos que procedieron de la forma que se ha visto, y se ha exagerado por supuesto con todo el incendio y con todo el humo que normalmente es el caldo de cultivo en el que se buscan las mayores críticas por parte de un sector de la televisión y de los medios de comunicación en general de la República Argentina. Inmediatamente empezaron a buscarse los culpables. El Partido Obrero, que normalmente cuando tiene acciones de estas dice, fuimos nosotros, dice, no, no fuimos nosotros. Sí cortamos las vías, algunos de nosotros, pero no estábamos en constitución. ¿Quiénes mandaron a esas personas que indudablemente no eran aquellos que vuelven de su trabajo cotidianamente? Uno los ve y se da cuenta que están incluso entrenados para este tipo de episodios. El gobierno y algunos sectores vinculados al gobierno pensaron inmediatamente en Dualde, que en esos días había hecho su lanzamiento, el 20 de diciembre. Algo así como la película El pibe, ¿se acuerdan de aquella película de Chaplin? Eso sería Dualde. Pasa el chiquito y rompe los vidrios. Son imágenes inolvidables para los cinéfilos, pero que vienen al caso ahora. Después de romper los vidrios, ¿quién viene a solucionarlos? Si no, el padre, el responsable de aquel chiquito. ¿Qué casualidad? Yo he pasado por aquí y me arregla. Bueno, ¿cómo no? Y se pone a trabajar en los cinchones. ¿Es Dualde? El pibe de aquella película de Chaplin, o el padre que viene a arreglar los problemas, no lo sabemos. También puede ocurrir que, en realidad, lo que ocurre es que, desde el gobierno, ven la presencia de Dualde con algún tipo de preocupación, con respecto al significado político que pueda tener. Por ahora, en las encuestas, no ha movido el amperímetro, pero se trata de un expresidente con una presencia muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, un hombre políticamente temido y respetado. Si bien todavía no se ha puesto en marcha ni carretea su campaña, podría ocurrir que sí, que levante vuelo, y quizás, entonces, la acusación que se ha formulado sea parte de una injusticia. Finalmente, el tiempo estará diciéndonos de qué lado está la razón y las sospechas más fundamentadas, si es que algunas de ellas tienen fundamento. Queremos recordar ahora, en fotografías, parte del año, para que ustedes hagan un ejercicio que les permitirá, seguramente, decir cómo no estaba tal fotografía. Es verdad, vean ustedes lo que nosotros hemos preparado. Mañeto saliendo nada menos que de la Corte Suprema, después de reunirse con Ricardo Lorenzetti, eso era en el mes de abril. Después, con la gente de AEA. Esta foto, en un momento muy especial, Maradona con Chávez. Chávez estaba poco menos que anunciando la posibilidad de la guerra con Colombia. Ahora, por suerte, gracias a Dios, está todo muy bien entre esos dos países. En Chacomú, Ricardo Alfonsín y la Presidenta. Buen desjusto le costó a Ricardo Alfonsín ese encuentro, en el que había incluso un homenaje a su papá, don Raúl Alfonsín. Pero se discutió muchísimo y lo acusaron de complacencia con el gobierno. Esta foto le duele al país. Es el rostro de Mariano Ferreira, vilmente asesinado, militante del Partido Obrero. Otra foto recordada es, como consecuencia del asesinato de Mariano Ferreira, el intento de presentar a algún ministro como Vudú con los acusados, este hombre todavía está preso, de haber participado en el asesinato de Mariano Ferreira. Era una operación periodística que se desactivó inmediatamente, pero que, por cierto, hizo mucho daño, sobre todo, al periodismo. Tino Palacios. Tino Palacios, que fue homenajeado, recibió un tributo, nada menos que en la Embajada de Israel. Algo de lo más llamativo que ha ocurrido. Las dos fotos más dolorosas, quizás, junto a la de Mariano Ferreira, este año. La muerte de Néstor Kirchner. Esta foto, particularmente publicada por Tiempo Argentino, nos conmueve. Esta es una fotografía que recorrió el mundo, como casi todas las que hemos presentado. Graciela Camaño, agrediendo al diputado Kunkel. Aquí la designación de Nilda Garré, para hacerse cargo de la seguridad en el 2011. Gran expectativa ha generado. Esta es una fotografía que mucho dolió, quizás, cuando se lo vio a Ricardo Alfonsín junto a Mañeto. Mañeto, Clarín, los medios, han deteriorado muchísimo la imagen de los candidatos. Estas tienen que ver con la ocupación en el baldío indoamericano. Mucho más que parque. Este es el dolor de la muerte del señor Quispe, asesinado entonces. Estas son las imágenes más dolorosas y polémicas, que tienen que ver, además, con racismo y xenofobia, que se dieron en la Argentina de estos últimos días. Y esta fotografía, que nosotros hemos tenido que reconstruir de alguna manera y que nadie vio. Solá, Macri, de Narváez, Dualde y Reutemann, con el hombre que todo pretende digitarlo desde las sombras. Mañeto, una especie de Berlusconi de la Argentina, pero sin dar la cara, como hace Berlusconi en Italia. Pero hablemos de algo bien positivo. De algo que sí es un acuerdo generalizado de la mayor parte de la sociedad argentina, salvo algunos nostálgicos de la dictadura, que los hay. Bien sabemos que los hay. Este es el trabajo que hemos realizado con nuestro equipo de producción. Una animación sobre el año en el que mejor se ha luchado contra aquel recuerdo tan ingrato, tan triste, que dejara la dictadura hasta 1983. 2010 es uno de los años de mayores avances en los juicios por violaciones a los derechos humanos. Hasta el momento, 145 personas fueron juzgadas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, 131 fueron condenadas, y 14 resultaron absueltas. De estas 145, 39 sucedieron durante el 2010. Nueve más que en todo 2009. En 2010, 166 acusados fueron o están siendo juzgados en juicio oral y público. Un 461% más que en 2009. Los lugares donde están detenidos los represores también cambiaron. A fines de 2007, de los más de 260 detenidos que había, solo un 17% se encontraba en unidades penitenciarias. Del resto, un 26% estaba en unidades militares. Un 20% en dependencias de fuerzas de seguridad. Policía federal, policía provinciales. Un 32% en arresto domiciliario. Los demás se encontraban detenidos en el extranjero o internados en hospitales. En la actualidad, los 464 detenidos se encuentran alojados del siguiente modo. 56,2% en unidades penitenciarias. 4,5% en dependencias de fuerzas de seguridad. El 37,5% en detención domiciliaria. Y el 1,8% restante en hospitales y en el extranjero. El dato más importante en este sentido, es que ya no quedan personas detenidas en unidades militares. En el reclamo de los abogados suele escribirse, será justicia. Podemos decir ahora, viendo este informe, es justicia. Después de la pausa, embajada de línea, Hugo Moyano. Ya volvemos. Hugo Moyano con nosotros, bienvenido. ¿Tiene Twitter? No. ¿No? No. ¿Está fuera de...? Nos manejamos con el Twitter de Piumato. Con Julio Piumato, el que saludamos, porque está allí. Apoyo logístico, Julio. Apoyo logístico. Así que no tiene Twitter, no se comunica de esa manera. No, no. ¿Sus muchachos? Sí, creo que algunos hay. La cuestión es de generaciones, ¿no? Nosotros estamos un poco fuera del Twitter. A mí también me lo manejan. Pero nosotros tenemos nuestro Twitter con Julieta Camaño. Buenas noches, Julieta. Exactamente. Buenas noches. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos por supuesto cuatro invitados en el día de hoy que van a estar en vivo tuiteando sobre todos los temas en bajada de línea. Y le damos la bienvenida a la primera que ya tuiteó, por supuesto, mucho saludando por Navidad. Muchísimas gracias también al público en general que tuitea en arroba VDL Víctor Hugo. La primera es Claudia Bernaza. Ella es exdiputada del Frente para la Victoria. Dice, un gusto compartir con ustedes esta noche en un fin de semana en que celebramos la fiesta más querida por todos. En segundo lugar, ha tuiteado ya nuestro segundo invitado. Él es Eduardo Epstein, legislador porteño de Diálogo por Buenos Aires. Dice, gracias por la invitación y feliz Navidad para todos y todas. Por otro lado, tenemos el tuit de Patricio Di Stéfano, también invitado a VDL en el día de hoy, diputado porteño del PRO. Dice, muchas gracias por la invitación al programa. Espero que mi aporte sea útil. Saludos a Víctor Hugo y a la producción. Muchas gracias. Jorge Raúl Ceballos también es nuestro invitado en arroba VDL. Él es político y referente Libres del Sur. Dice, buenas noches y felices fiestas para todos, todas. Gracias, Víctor Hugo, por su invitación. Hasta aquí los tuits, Víctor Hugo, en arroba VDL, Víctor Hugo. Gracias por participar. Teníamos la agenda bastante completa para hablar, pensando no nos van a dar los tiempos. Y se agregó otro tema hoy. Néstor Pitrola, del Partido Obrero, ha dicho que había un hombre vinculado a usted, salió en el diario La Nación, como el mono Gómez, que trabajaría en Correos y que tiene que ver con usted y que estaba allí en Constitución en estos episodios que nosotros documentábamos también en el comienzo del programa. Si trabaja en Correos, es a Fiat Rodríguez. Ahora que tiene que ver conmigo. Por ciento mil a Fiat Rodríguez, yo no sé qué hace cada uno de ellos. Delegado de, dice, de Transportes y Cargas. Delegado de una empresa de Correos de esta ciudad. Sí, voy a averiguar quién es, no tengo idea quién es. Pitrola no lo conoce bien, dice que a él le dijeron, no nos quiso revelar cuál era la fuente que le habían dicho. Y apareció de pronto también este tema. ¿Conoce a alguien que ha estado en esto de Constitución? Además, me pregunto por qué estaría usted avalando un episodio así. Por favor, la menor idea de quién es. No sé quién es. Puede ser afiliado, puede ser delegado, como se dice ahí, pero no tengo idea. ¿Está entrenado para abrir el diario y que aparezca alguna vez, me imagino que serán críticas muy ciertas, muy atinadas, pero para que aparezca cualquier cosa? Pero este tema, además, este pitrola no le cuesta nada. Y se acusa, dice pavada, dice estupidez. No, la verdad que no tengo idea quién es esta persona, pero mañana voy a averiguar. ¿Usted tiene alguna idea de cómo ocurrió lo de Constitución? No, yo creo que trabajadores no eran. Por lo menos, el trabajador no va a romper cosas, no va a tirar piedras. El trabajador protesta porque reclama cuando es un reclamo, pero no de la forma que se hizo los otros días. Crean dudas de que ello no haya sido organizado, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, eso es lo que había que investigar bien, pero algunos que tienen otros intereses que no sean los intereses del conjunto, de la sociedad y justamente de los trabajadores. Yo no creo que el trabajador que está reclamando pasar a planta permanente o como quiera que sea, lo haga de esa forma. ¿Qué relación tiene usted o no tiene con Pedraza? No, la relación, no tengo una relación como tengo con Biomato, con otros compañeros, pero la relación era, algo hace mucho que no lo veo, pero la relación era la relación de ser un gremio adherido a la Secretaría, como tantos otros. Porque cada vez que aparece algo vinculado a los trabajadores, en este caso la Unión Ferroviaria, que tiene que ver con Pedraza, el asunto siempre apunta a usted. Sí, sí, también. En la cresta de la ola de las críticas siempre aparece usted. Sí, sí, seguro. Pero, por lo general, son algunos medios de comunicación, Carin, Nación, son medios que son los que tratan, por todos los medios, de vincularme a cualquier cosa, a lo que sea. Tenían dudas sobre la desgracia de haber perdido, suicidado a un compañero, la esposa de un compañero, tenían dudas, otra muerta, todo ese tipo de, de lo que utiliza la prensa canalla, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo estoy acostumbrada, sinceramente, estoy acostumbrada.